Cuénteme, ¿ya cuándo va a estar vigente la posibilidad de comprar productos con el Ahora 12 y el Ahora 18 y postergar la primera cuota? En los próximos días ya estamos poniendo en vigencia este nuevo programa, que es una reedición, un relanzamiento del programa Ahora 12. Lo que tiene son algunos rubros adicionales y sobre todo, como nuevo beneficio, está la posibilidad de posponer por tres meses el pago de la primera cuota. Es un periodo de gracia de tres meses, esto significa que las compras que se hagan, por ejemplo, a principios del mes de octubre, se van a poder empezar a pagar recién en enero de 2021 y pagarlas en 12, 18 cuotas según el tipo de producto adquirido. Ustedes han hecho hincapié fundamentalmente en lo que es el sector de materiales de la construcción, un sector tan dinámico en lo que es generación de puestos de trabajo también, ¿no? Sí, sí hemos lanzado también en ese sentido un programa de precios cuidados para la construcción, porque lo que estamos viendo justamente es un creciente interés en el sector construcción, tanto de la pequeña obra, de la gente que quiere poder refaccionar su casa, o ampliar, construir algún cuarto adicional, como de empresas constructoras que además, en el marco también del plan Procrear, que anunció el Ministerio de Hábitat, bueno, justamente la idea de poder rehabilitar, de activar fuertemente la industria de la construcción. Y en ese sentido nos pareció importante generar una serie de acuerdos con el sector de la industria de la construcción, de la industria de materiales, cemento, cal, yeso, grifería, etcétera, como para establecer algunos parámetros y también una serie de precios de referencia. Usted sabe que justamente uno de los problemas que hemos tenido en Argentina con la inflación es que a veces cuando suben los precios se pierde la referencia de cuánto van los productos. Por eso, tanto el Precios Cuidados para Alimentos, Higiene y Personal, como este Precios Cuidados para Construcción, lo que busca es dar difusión de precios relacionados, que la gente sepa claramente cuánto cuesta aproximadamente en este caso, una bolsa de cemento, una grifería, etcétera, y de esa manera poder planificar de manera más adecuada una obra de refacción, una construcción, y un sector que vemos que va a ser protagonista de la realización económica, que en algunos sectores ya ha comenzado, en otros, obviamente, como resultado de la pandemia, está un poco postergado. ¿Los teléfonos celulares no van a estar alcanzados por la hora 12, la hora 18? Es un tema que estamos terminando de definir, porque una posibilidad es que queden incorporados ahí, y otra es que entren en otros programas de financiamiento, es decir, en otros momentos también lo que ha ocurrido es que eran las propias compañías de celulares, las que, en acuerdo con la industria, con alguna presencia del gobierno, se financiaban por otra vía. Es decir, la idea es que pueda haber diferentes alternativas, justamente con el objetivo de amplificar todo lo posible la vía de acceso a bienes de consumo que son importantes, relevantes para las familias argentinas. Me preguntan acá lo de los planes para compra de motos de origen nacional, si eso está por instrumentarse. Sí, sí, es una línea de crédito que hemos anunciado, una línea del Banco de la Nación Argentina, que llega con una tasa subsidiada, una tasa final del 28,5%, en el caso de aquellas personas que cobren haberes en el Banco de Nación, si no es un poquito más alta, pero es una tasa fija, hasta 48 cuotas, es decir, hasta 4 años de repago, es para motos hasta 200 mil pesos, es decir, es un programa donde lo que buscamos justamente es favorecer tanto la fabricación en el país de estas motos que son muy utilizadas, sobre todo en el interior de la Argentina, como así también esta financiación que va a facilitar el acceso al consumo por parte de los interesados de las familias del país. Ministro, ¿qué evaluación hace el gobierno después de las medidas tomadas en cuanto al tema del dólar? ¿Habrá dólares para el sector productivo? Sí, esa es la prioridad de estas medidas, justamente en un contexto como el que estamos viviendo, que es un contexto difícil, difícil digo porque tenemos, nosotros lo llamamos la doble crisis, la crisis que nos tocó administrar al comienzo del gobierno, una crisis que se inició en 2018, dos años de recesión, recordémoslo brevemente, caída del empleo, cierre de 20 mil pymes, pymes, tasas de interés por las nubes, 100% anual, ninguna empresa pymes puede sobrevivir, puede financiarse inversiones con esa tasa de interés. Bueno, primero fue trabajar sobre esa crisis, hemos reducido la tasa de interés, hemos rehabilitado el canal del crédito para las empresas, hemos reducido fuertemente la inflación, generado herramientas como precios cuidados para establecer referencias, y cuando estábamos en ese camino, viene esta segunda crisis tan fuerte como es la crisis mundial del coronavirus, una crisis que afecta a todos los países del mundo, de América Latina, de los países de Europa, Estados Unidos, prácticamente ninguno ha logrado escapar a estas consecuencias, y ahí justamente, bueno, lo que hemos planteado es todo un paquete de ayuda para sostener la actividad económica y el empleo. En este marco donde decimos, ya veníamos de una crisis con incertidumbre en el mercado de cambio, lo que hemos buscado en todo este tiempo es priorizar, garantizar que los dólares para la producción estén disponibles, que las empresas que necesitan dólares para importar insumos, maquinarias, o bienes que no se producen en el país, bueno, tengan la prioridad. Y por supuesto, después trabajamos justamente en generar soluciones definitivas, en generar soluciones genuinas este problema, porque, vamos a decirlo claramente, el problema de los dólares tiene que ver justamente con, en buena medida, con la falta de una oferta de dólares. El gobierno anterior pensó que esto lo resolvía tomando deuda. Las consecuencias fueron muy negativas, no sobreendeudamos, tuvimos que reestructurar esa deuda, lo hemos hecho con mucho éxito, 99% de los acreedores aceptó el plan que le propusimos del gobierno argentino, y bueno, y ahora lo que se viene justamente es un proceso donde la prioridad tiene que estar puesta en exportar más, por un lado, y ahí es clave la economía del conocimiento, la agroindustria, las manufacturas, la actividad primaria, y también, por supuesto, poder producir más en el país aquellos bienes que hoy importamos, porque nosotros pensamos, por ejemplo, el sector de autos. Un auto argentino tiene mucho contenido importado, y el gobierno anterior descuidó la política industrial, y eso hizo que muchas autopartistas se fueran del país, los autos tuvieran más contenido importado. Ahora estamos recuperando en ese sentido el sector de autopartes, haciendo que la industria argentina de autos tenga un saldo comercial equilibrado o superhabitario incluso. Estamos trabajando en ese sentido, en esa dirección. Por ejemplo, en el día de ayer, Textil Santana en Chaco anunció una inversión de 12 millones de dólares con 140 nuevos empleados. Esto permite producir más en el país, tener menos importaciones y más exportaciones de productos terminados. Este es el camino para realmente resolver de manera genuina y definitiva el problema de los dólares. Gracias, Ministro, por este contacto con el 3 de Rosario. Le mando un saludo. No, por favor. Matías Culfas, el Ministro de Desarrollo Productivo. Que la pase muy bien.